Chicos, Experiencia Telcel les da la más joven bienvenida, es un placer. Los arranco contigo, Eri, que eres la única mujer que tengo en el panel, pero es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Tito, bien, gracias. ¿Y tú? Tengo a dos invitados de lujo el día de hoy para que ustedes puedan compartir. ¿Cómo estás, Eri? Empiezo contigo. Ok, bueno, estamos para Venegas, si le gusta jugar más de lateral o de volante. Pues yo soy feliz jugando, ya sea de portero, de campeón corta, el tema es jugar. Yo me voy a atribuir a tu pregunta, Eri, y se la transmito a Juanpa también. ¿Qué posición te disfrutes más dentro de la cancha? Sí, como tú dices, Tito, he jugado ahí varias, gracias a Dios, pero creo que me gusta pisar más el área rival. Se veían campeón con Miguel Herrera, y la otra es, ¿están a gusto o se sienten a gusto? Sí, la verdad, muy felices, bueno, hablo ahora por mí, me siento muy feliz. Señores, ha sido un placer, de mi parte también ha sido un placer acompañarlos, a todos los chicos, a todos los ganadores. Gran abrazo para todos y vamos por la octava. Y todo, gracias. Un iPhone, un buen planecito.